En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra Red Nacional de Helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la Región Sur con la construcción de dos nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do O desde la app Senasa. Nuestro compromiso es tu salud. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y ahora, el bateador se prepara con dos aos. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Call, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos, mercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes a un extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario. Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de G.Piano Podcast. El episodio es el que usted está viendo ahora mismo cuando usted dio a play. Señores, tenemos un invitado especial de la casa, que ya es parte integral de este espacio. Porque el choconero, le podemos decir, ¿no? La casa sí. Sí, al que llaman cuando no hay quien venga. Tú sabes que hoy me... Bueno, Francis, señores, evidentemente. Entonces, tú sabes que hoy justamente me escribió un pana. Dice, dígame acá. Yo estoy viendo que está Chocón 1, Chocón 3. ¿Pero dónde está la parte 2? Y se lo mandó a Julio. Julio, ¿dónde está Chocón 2? Y me dice, me manda el link de Patreon. Dile que se suscriba, que lo pueda escuchar. Yo dije, bárbaro. Excelente táctica. La verdad es que a Julio hay que sacarle su plato. Hay que dárselo. Oye, me impresiona. Es impresionante. La gente de UNIVETU era orgulloso. El rector de UNIVETU era orgulloso de Julio y todos sus maestros en el colegio. Señores, hay varios temas que debemos tratar, que están en la palestra pública y que han generado muchísima opinión. Yo creo que deberíamos entrar por lo que fue la presentación del proyecto de reforma laboral presentada ayer en la semanal con el presidente Luis Abinaga. ¿Pero eso es una reforma? Yo creo que sí. Yo creo que luego de... Por cierto, vi tu tuit. Vi tu tuit. Debo decir que tus tuits están muy desafortunados últimamente. ¿Y desafortunados por qué? Tienes una muy mala racha, muy mala racha. O sea, de verdad, ¿qué le está pasando a Frago? O sea, no sé qué le está pasando. Pero, ¿qué tiene de malo mi tuit? Yo puse esta mañana que se dieron 100 sesiones de diálogo, eso lo dijo el presidente. Es correcto. Luego de 100 reuniones, o sea, es correcto. 100 reuniones. Y el resultado extraordinario de esas 100 reuniones es que en vez de 14 días de vacaciones, los trabajadores tendrán 15 días de vacaciones. Excelente. Un día más. Vamos a leer lo diferente. Después de tres años se le va a agregar un año. Un día. Un día. Perdón, un día de sus vacaciones. Yo lo veo perfecto eso. Porque Ando tiene que esperar. ¿Y qué tú querías? 30 días. O sea, la pregunta es, antes, Francia. ¿Cuántas reuniones tuvieron en tu gobierno para lograr una reforma laboral? No se logró y por eso no se anunció nada. Ah, pero... Porque para anunciar esa barra basada. Tú estás dándole una lectura diferente. Después de 100 reuniones, yo estoy viendo un gobierno dispuesto a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Tú estás viendo que no son buenos interlocutores. Vamos a dar el contexto. Vamos a dar el contexto. No, pausa. No vamos a volver a los locos ni nos vamos a matar. Yo me voy ahora a hacer... Yo voy a ser el moderador. Vale. Miren. Número uno. Estamos viviendo una época de reformas. Doctor. El presidente Luis Abinader, desde que inició su primer mandato, había organizado en su cabeza una serie de necesidades que venían algunos de la sociedad civil, otras venían de los empresarios. De caprichos. De caprichos. De caprichos, de diferentes electorales. Percepciones particulares. Sin embargo, él desde hace un tiempo ha dicho con punto y coma cuáles son las reformas que él quiere dejar ready antes de irse en este segundo mandato. Nosotros vimos el terrible, la terrible experiencia que fue la reforma del código penal. Digo terrible porque vimos esa dislexia legislativa donde los legisladores siguiendo la línea de su partido decían una cosa y luego se dieron cuenta que la sociedad los chocó con queremos discutir o queremos hablar o no estamos de acuerdo. Y al final no tuvimos código, ni tuvimos modificación y sencillamente perdimos un esfuerzo legislativo que pudo haber sido aprovechado de otra forma. Luego vino la reforma constitucional. Esa sí se discutió. Incluso la consultoría del Poder Ejecutivo hizo una gran labor de divulgación, invitó a muchísimos abogados a diferentes sesiones. Y de allí tomó y dejó porque sí sé que se modificaron algunos aspectos que la comunidad jurídica quizá le estaba exigiendo que fuesen modificados, pero también sé que otros que se exigieron fueran modificados se dejaron más o menos igual. Esa es la reforma constitucional. Exacto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y tú me puedes mencionar 10 juristas dominicanos reconocidos que estén a favor de esa reforma constitucional y que no estén en alguna nómina pública. Yo te puedo decir uno que vale por 20, Cristóbal Rodríguez. Excelente. Dime nueve más. Estoy de acuerdo, Cristóbal Rodríguez vale por mil. Cristóbal Rodríguez. Pero quiero 10. Bueno, por eso me voy a decir. Oye, la vaina de Fran. Bueno, mi hermano. Venga su taré y tráigalo usted. No dije constitucionalista. No dije constitucionalista. Qué barbaridad. Pero está bien, sigue. Mira, siguiendo con esa realidad, pasamos a la que es, me parece a mí, la que nos sorprendió a todos, y de la reforma laboral. ¿Y por qué yo digo que nos sorprendió a todos? Digo, primero, porque la metieron de refilón en la semanal. Digo que la metieron de refilón en la semanal porque había mucho rumrum con otras reformas. Esta, si ustedes se dan cuenta, no estaba sobre la palestra. Era algo que, por lo menos nosotros, no nos esperábamos. Pero sí, en varias ocasiones, en el cuatro año pasado, que estaban los ministros, Miguel de Campos, se fue creando una expectativa de que se estaba llegando un consenso, que se estaba discutiendo, que había una discusión muy buena y fructiva. Pero ahí yo voy a venir con una crítica, y estaba haciendo ese vistazo general, porque yo vengo con una crítica que tenía tiempo pensándole, y ahora ustedes me dieron la oportunidad de exponerla. La reforma laboral no es lo que se está viendo ahora, no es el aspecto de la cesantía. La reforma o las reformas, y ahí voy a englobar todas las reformas, si no se hacen desde el punto de vista integral, si no se hacen tomando en cuenta los diferentes actores prácticos, no el empresariado que está en todo, no la clase política que está en todo, no. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo tú vas a reformar, a reformar, perdón, el código laboral, si tú no estás recibiendo el insumo de los abogados que todos los días están guayando su toga en un tribunal, y que te pueden detectar cuáles son las debilidades procesales? ¿Cómo tú no vas a hacerlo, cómo tú lo vas a hacer, sin invitar a la judicatura, a los jueces? Que los jueces laborales vengan y te digan a ti, ¿por qué están conociendo 40, 50 audiencias todos los días? Que el 90% termine igual, mal, siempre por las mismas decisiones o por las mismas situaciones. Pero no se supone que esos 100 encuentros incluyeron eso. Oye, una pregunta que hago del desconocimiento. Sí, lo que pasa es que a mí no me invitaron a ninguna, no lo sé. Ahora, yo lo que te estoy diciendo es que el resultado de esas 100, así como el resultado de las discusiones del Código Penal, así como el resultado de la reforma constitucional, a mí me parece que se está enfocando un poco más en lo cosmético y no en el elemento práctico de lo que debe ser una década de reformas. Y ahí yo voy con un comentario que me parece o sería o sería a lo que yo aspiraría. La reforma penal debió ser estudiar el Código Procesal Penal y el Código Penal del lado de jueces, fiscales y abogados que juntos creen un ecosistema de ideas que luego sea destilado a la legislatura. ¿Por qué? Porque los legisladores normalmente no son abogados. Algunos lo son, pero en títulos, no que ejercieron o ejercen constantemente. Uno. Dos. El que no lo ejerce, tú puedes ser un abogado comercial, un abogado civil, civilista, pero la materia penal, que es la que ataña al Código Penal y Procesal Penal, es algo que se tiene que ejercer de manera bien, bien, bien intensa para conocer real y efectivamente cuáles son las necesidades de reforma, no nada más lo caso grande, el día a día. Y la persona que mejor te pueden ayudar a crear eso son los defensores públicos, los abogados de ejercicio, los jueces y los fiscales. Entonces, nosotros vimos que en la reforma penal la fiscalía se mantuvo casi al margen, en el sentido de que no lo vimos en la grande discusión. La mantuvieron. Bueno, la mantuvieron, es lo que quiero decir, tienes razón. Ahora, ¿cómo tú estudias la norma sustantiva, el Código Penal, sin estudiar la norma procesal? Eso te genera a ti ciertos, una dislocación cuantificable en el plano, yo diría que lógico y procesal, que se vio en las discusiones que se tuvieron luego de que el pueblo lo pidiera. ¿Y cómo tú me vas a brincar a la reforma laboral, viendo esa experiencia de lo que salió mal con la reforma penal, sin ni siquiera entender que ya el pueblo hoy, lamentablemente, y digo lamentablemente porque yo pienso que en los gobiernos del PLD el pueblo fue más permisivo de lo que debió y de lo que es. Si algo no enseñó el cambio del año 2020, es que el pueblo se empoderó en el sentido de que ahora critica y ataca más. Está más atento. Si este mismo pueblo no hubiese aguantado los últimos cuatro años del PLD, esa es mi percepción. Ah, no. Esa es mi percepción. Ahora. No repito, Daniel. Dicho eso, dicho eso, la reforma laboral que se presentó, también siento que fue presentada de una forma ridícula. Y lo estoy diciendo desde la ignorancia de mi asiento porque yo no sé por qué. ¿A qué tú le llamas ridícula? Y ahí lo voy a hacer. No, yo quisiera que tú... Y hago la salvedad de que lo hago desde mi ignorancia porque es muy fácil. Así como cuando uno es un juego de pelotas de baquebol, que uno está en su sala y dice... En la grada de cualquier manager. Claro, desde afuera cualquiera es el mejor. Cualquiera librón sentado en su sala. Ahora, dicho eso, coño, también yo soy un ser humano que tengo cierta capacidad cognitiva y cuando yo veo al ministro, a mi amigo Luis, diciéndome a mí que agregarle un día a los 14 días de vacaciones, agregarle un día, o sea, el día 15avo, que es bueno. Yo decía en un grupo de WhatsApp, todo lo que sume es bueno. Un día es bueno. Pero eso no es una reforma. Pero espérate. No, venga acá. Pero cuando tú ves que te lo quieren vender, extrapolándote eso de una forma que cosméticamente y comunicacionalmente funciona para que la gente entienda que es más de lo que es, siento que le están tomando el pelo al país. Número dos. Perdóname. Yo escucho a la gente en su casa diciendo, wow, voy a tener 15 días de vacaciones. Y una gente está diciéndole, tú tienes 14 ahora mismo. No, pero entonces vámonos al tema de la... La licencia de paternidad. La licencia de paternidad. Aumento un 100% la licencia de paternidad. No solamente eso. Aumento un 100% la licencia de paternidad. O duplicamos. Duplicamos. Que es lo mismo, pero digamos que es verdad. Pero pasamos de dos a cuatro. El sector privado detectó hace siglos la necesidad de no equiparar, porque la verdad es que nuestra sociedad no aguanta tener un trato igualitario entre la licencia de la madre y del padre. Sin embargo, el sector privado tiene tiempo haciendo impulsos, impulsando, mejor dicho, tratar de aumentarle los días a los padres y a veces creando situaciones donde el padre debe, por ejemplo, justificar por qué. Pero nosotros tenemos grandes empresas promotoras de ese tipo de iniciativas que hace rato el Estado... Pero Francisco, no te vaya tan lejos. No, no, pero estamos claros. Tú tienes en el sector público, decisión de Luis Abinader, que se le aplaudió en su momento, un aumento de la licencia de paternidad a 15 días. Pero... Y tú me vas a decir a mí que es un gran logro que el sector privado tú le digas que es de dos a cuatro días. Pero ahí voy. Yo, perdóname, yo, yo, siendo Luis Abinader, no permito que presenten esa ridiculez en un escenario donde el esclavo... Bueno, Fran, pero acuérdate que la parte también es de consenso. Hay tres partes ahí. Y el nuevo presidente lo dice... No, pero... Es bueno explicar eso. Yo tengo uno... Porque cualquiera que fue el presidente que decidió lo que está ahí escrito. Pero yo tengo... Yo tengo un punto de vista ahí también que, vuelvo y lo digo, es agnóstico en el sentido político, porque yo no soy político y yo sé que es muy difícil ser político. Y tú eres político, tú no eres partidista, pero tú haces mucha política. El consenso es la mejor forma de tú llegar a una conclusión. Pero no es la única. Estamos de acuerdo. Es decir, no es verdad que si el presidente Luis Abinader y el partido de gobierno y el gobierno en sí entienden, por ejemplo, que hay que hacer X o Y cosas y que eso va a beneficiar a la sociedad que lo puso allí, no es verdad que he obligado el consenso. Y yo me refiero específicamente al tema de la licencia de paternidad. Yo como padre, que gracias a Dios cuando tuve a mi hijo, en ese momento yo ejerzo todavía una profesión liberal, yo no necesito esos dos días. Sin embargo, yo he trabajado con colaboradores que lamentablemente, hasta por un tema de que se complicó algo vinculado al embarazo y al parto, tienen que asumir un rol que no necesariamente estaban preparados para hacerlo y la ley se lo impide y tienen que comenzar a consumir días de vacaciones, para ponerte un ejemplo. Entonces, óyeme, si tú vas a promover eso como un gran logro en el spotlight, que es la semanal, señores, la semanal, que no fue algo que se inventó Luis Abinader, pero que lo ha hecho, me parece a mí, de una forma bien interesante, la gente está atenta el lunes, que es lo que se va a hablar. Entonces, tú dale ese spotlight a esa presentación que pudo haber sido esperanzador en el sentido de, tenemos esto ahora, pero estamos trabajando para conseguir más. Porque esa, si yo fuera, y no lo soy mercadólogo, y yo agarro y le digo a Luis Miguel, le digo, oye lo que tú vas a decir. Número uno, el consenso es difícil, pero estamos trabajando arduamente y por eso tenemos 100 reuniones, y seguiremos reuniéndonos hasta que logremos acercarnos al mejor posible. Dos, conseguimos, mientras tanto, en lo que la Chávez viene, consenso en su malo un día aquí y dos días aquí. Sabemos que no es suficiente, no es lo que queremos, pero la parte práctica de cómo tú vas a mover ese engranaje sin lesionar la empresa y sin lesionar a la persona, es complejo. Y le prometemos que vamos a seguir trabajando juntos, empresarios, políticos, sociedad civil, para que logremos cada día más cercanos. Ese mensaje baja mil veces mejor que lo que nosotros vimos ayer, por lo menos para nosotros, lo que vemos y criticamos en ese tipo de situaciones, nos pareció ridículo. Y, reitero, cualquier cosa que se sume es buena. Un día más es bueno. Mira, dos días más son buenos. Permíteme explicar, porque Iván hizo una acotación importante, que esto es una discusión tripartita, y eso lo establece el código laboral, que esa discusión debe ser tripartita, y si no me equivoco, también hay un convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga, bueno, más que obliga, recomienda que cuando se vayan a modificar las condiciones del empleo, se hagan una discusión tripartita. ¿Quiénes son? El Estado, los representantes de los empleadores, y los representantes de los empleados. Entonces, por eso tú haces muy bien decir, ok, esto fue lo que se logró en ese consenso. Si hubiese sido decisión del presidente, como lo hizo por decreto, quizá lo hace más. Eso yo lo reconozco totalmente. O como cuando se hizo, por ejemplo, vía resolución del Ministerio de Trabajo, el tema de las... Del trabajo doméstico. Del trabajo doméstico, que fue decidido de manera unilateral. Claro, que luego el Tribunal Constitucional le rebombó. Pero ahí la crítica no es a que si eso fue lo que se logró, no se logró, porque si nos vamos a la realidad, tiene tanta culpa el Ministro de Trabajo como la tienen los sindicatos, como la tiene el sector empleador, porque ninguno se dio lo suficiente para que eso aumentara más. O ninguno logró presionar lo suficiente para que eso lograra más. Se lograra más. Ahora bien, lo que yo critico es que el presidente presente ese logro como una reforma, porque... ¿Cuáles fueron las seis medidas de mantigo, no? No fue el presidente. Bueno, pero fue en la semanal y él dio un discurso. Sí, pero él... Sí, pero yo... O sea, él lo presenta como la reforma de su gobierno. No, no, yo entiendo lo que dice el plan de presentarlo como en esto se ha estado trabajando. Pero al final del día, yo no lo veo mal tampoco, porque justamente tú dices, estamos hablando de reforma y es una de las reformas y es una de la contrabilidad. O sea, aquí estamos, en este punto estamos, con el tema de la reforma laboral. Yo te pregunto a ti. Un tema de transparencia. De transparencia, claro que sí. Yo te pregunto a dónde estamos. Exacto. ¿Y qué han hecho? De reforma laboral, pero ¿qué es lo que han hecho en ese sentido? No, no, no. Ya hay un proyecto, claro. En este caso, el presidente dijo que en 10 días va a depositar en el Congreso Nacional un proyecto de reforma del Código Laboral. Ahora, yo te hago una pregunta y quizá Francisco nos puede ayudar a responderla mejor. El Código Laboral del 1992, porque la gente debe saber que el código que tenemos es del 1992, y fue una gran reforma en su momento, porque participó la comisión que decidió Balaguer. Oye, ¿quiénes fueron? Milton Rey Guevara. Duro, Milton. Duro, don Milton. Fue secretario de Estado de Trabajo y además una de las mentes más brillantes de este país. Y el mejor presidente de la Liga de Fútbol Dominicana. Y de la Seguridad Social. Así es. Él jugó fútbol en ningún momento. Me queda esa duda. Milton Rey contó en una, don Milton contó en una entrevista, que a él lo mandó a buscar Balaguer. En esa época, don Milton era peñagomista. Y le dijo que lo quería para, yo creo que era para la Junta Entral Electoral. Y don Milton dijo, no, yo no puedo, porque yo estoy muy cercano a Peñagómez. Y el emisor, que creo que fue Pedro Romero Confesor, el papá de Paola Romero, le dijo después, no, pues entonces dice el presidente que tú tienes que encabezarla en comisión de redacción del nuevo código laboral. Y que van hasta tú, va a estar Rafael Alburquerque, que luego fue vicepresidente de la República, fue secretario general de la OIT también, antes de ser vicepresidente, y va a estar Lupo Hernández Rueda, que es el papá del derecho laboral en la República Dominicana, prácticamente, se puede decir. Y Balaguer le mandó a decir a don Milton que el mediador entre ellos dos tenía que ser él, o sea, tenía que ser Milton Rey Guevara. Entonces, aquel gran código fue una verdadera reforma, fue una revolución en términos de derechos, en términos de lo que se buscaba transformar para generar un mejor mercado de trabajo en la República Dominicana. Cuando tú lo ves frente a esto y le pones el nombre de reforma, yo, por eso te digo que una ridiculez, porque tú me estás diciendo a mí que es una gran reforma aumentar un día de vacaciones, pero peor aún, que Luis Miguel Lecán te diga, señores, no, miren, eso es importante, porque ahora van a ser tres semanas de vacaciones. ¿Cómo tres semanas? O sea, tú me estás diciendo a mí que antes eran dos semanas y cuatro días, ahora van a ser dos semanas y cinco días, tres semanas. Sí, pero también... Es ridículo el argumento. No, pero tampoco tú puedes decir que es ridículo, porque los que hemos sido empleados... No el argumento, sino el que se vendió. Es ridículo el argumento. Yo no creo que sea ridículo el argumento. Tú puedes decir, es muy poco. Eso es lo que se ha logrado hasta el momento. Está bien. Ahora, pero tú no puedes decir que es ridículo, porque efectivamente lo que te dicen, hay un argumento válido. Tú le dices, son tres semanas, pero cuando... Ese que le falta, ese uno, te joda una vacaciones. No, no, no te transforma la vida, pero te joda una vacaciones. Yo he sabido tener que llegar aquí un jueves, porque tengo que trabajar bien y el sábado estar en mi casa de nuevo. Claro, porque tú eres el 90% del trabajo dominicano. No, pero tampoco... No, no, no. Al final del día, está bien. Tú tienes que ver, como tú dices, son tres partes. La parte del sector empresarial, el que provee los empleos de este país. Tú estás pensando en un mercancí, tú estás pensando en un Coca-Cola, Grupo Punta Cana, pero vete a Ega Visual, que está ahí abajo, que tiene tres empleados. O sea, también hay que pensar en esa gente. Se le va por cinco semanas a un colaborador y la verdad no es fácil. O sea, no es tan sencillo como que todo por el trabajador, porque también dependemos de quienes generan empleo aquí. Entonces es muy complicado llegar a acuerdos ahí. Recuerda que lo que yo estoy diciendo no es que lo que se haya logrado sea culpo o no del presidente, del Poder Ejecutivo. Estoy diciendo que son las tres partes. Lo que estoy diciendo es que no me lo presentes... Usted tiene un problema del discurso con el que se presentó. Déjame seguir, déjame seguir. No se comunicó. Bueno, eso es discutible, está bien. Hay que decir algo que es muy importante. Hace horas, creo que una hora y media, fue que se filtró, porque no sé si fue compartido de manera formal, el proyecto de modificación del código laboral. Eso quiere decir que al momento en que estamos grabando esto, ni Frank, ni yo, ni Iván, hemos estudiado el documento. Lo hemos visto por arriba y eso lo digo porque la reforma del código laboral, ese código del 92 que dice Frank, hay muchos abogados que todavía hablan del nuevo código, que eso es algo que es un chiste en la comunidad jurídica, para su época dio un salto cuántico, pero al 2024 está rezagado. Entonces, la discusión de la reforma, por eso yo decía, no es cesantía, no es vacaciones, no es día de paternidad. ¿O no es solo eso? No, no es eso. Pasa que a la gente le prestamos atención a eso, porque son los beneficios que se van a tener. Por eso que yo digo que la discusión es muchísimo más compleja que eso, y yo te voy a poner un simple ejemplo. El derecho comparado ha nutrido la jurisprudencia dominicana siempre, pero más en los últimos 10 años. Digo más, porque desde que el internet se abre y ya los jueces tienen acceso a tanta cosa, pues evidentemente, eso hace que sea más fácil. Y tú te vas a ayudarte, que fueron fuera. Claro, entonces eso hace que el día a día del derecho laboral sea tan dinámico que se pudiera decir que el derecho que se ejerce hoy y el que se ejercía hace 10 años tienen nada que ver. Son monstruos totalmente distintos. Entonces, la discusión de la reforma, si tuviéramos hablando solo de vacaciones, solo de día de paternidad y solo de cesantía o no, yo te entendería que pudiera ser una modificación al código, que no es lo mismo que una reforma a la codificación. La reforma se interpreta como que es algo integral, como que tú vas a agarrar lo que hay, lo vas a meter en una licuadora y vas a comenzar a sacar lo bueno, quitar lo malo y agregar lo que hacía falta. Ahora, nosotros no podemos tener una reforma o una real reforma de nada, ni del código penal, ni del código laboral, si no se estructura desde abajo para arriba. Y por eso es que yo digo que la semanal de ayer, por lo menos a mí, me sorprendió mucho. Porque yo, por ejemplo, no entendí, yo la vi completa o no justificaron, por qué se llegó a algo o por qué no se pudo llegar a algo. No se habló... La auxilio por cesantía no se habló. Bueno, lo que pasa... No se habló de cesantía. No, de cesantía no se habló. Pero yo, ¿qué yo hubiese hecho? Y por eso yo digo, yo estoy de acuerdo con Iván, la labor de sincerización y eso, que a mí no me gustaba en campaña. Para mí Abinader debió dejar de hacer la semanal en campaña, en un podio y que generaba una competencia... Desleal. Yo no iba a decir desleal, pero sí diferenciada. Ahora, la semanal, para bien o para mal, le ha dado al Poder Ejecutivo la posibilidad de mostrar cosas una vez a la semana con la atención del pueblo. Y lo obliga a mostrar cosas porque ya tú dijiste que todos los lunes. Es correcto. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Oye, eso es para mí un punto de avance que debería mantenerse independientemente de quién sea el... Y tú lo dijiste en el endgame. Exacto. A mí me encanta. Te lo reconocimos. Fuera de eso, fuera de eso, hay que tener cuidado con el mismo podio porque las expectativas de nosotros los ciudadanos cuando lo vemos están muy altas. Miren la posición que hizo Abinader de la reforma constitucional. Señores, ese señor separó Luis Abinader ahí y le dijo a un niño de cinco años que lo podía entender cuál era la reforma. Ah, que habían dos, tres chivitos que quizá por el nivel técnico él no los expuso ahí, que debió poner un aterico en la presentación en PDF y que eso lo discutiéramos los abogados, sí. Pero esa labor de divulgación, al otro día todos los comentaristas podían hablar con base de cuál era la reforma. En este caso, eso no pasó. En este caso, se le da la mano, el micrófono al ministro que hace un buen trabajo y es un buen abogado. Sin embargo, yo siento que al ministro se le presionó de que mostrara como logros cosas que no necesariamente son el punto final de acercarnos a esos logros. Y el problema está en que ya hay un proyecto. Eso quiere decir que lo que se anunció ayer va para el Congreso y se va a modificar un código y aparentemente llegamos hasta ahí ahora. Y digo aparentemente porque nadie nos dijo en la semanal que era el lugar perfecto para decirlo y aún así vamos a seguir trabajando para ser cano cada día más a esa... Bueno, a ese objetivo, ¿verdad? Bueno, pero mira que es lo que yo te digo. Fueron seis grandes logros los que se mostraron como los alcances, los avances de esa reforma. Ya dijimos las vacaciones, ya eso, no estamos de acuerdo en que... Van a tener tres semanas de corrido de vacaciones. Ahora mismo tienen dos semanas y cuatro días. Ahora van a tener dos semanas y cinco días de cinco semanas. Cero interrupción en su vacación. porque todo es como si llega el lunes, tú llegas el lunes el trabajo. Es lo que estoy diciendo. Tú lo ves como un disparate, pero en verdad, yo que me ha tocado planificar vacaciones, yo tengo que coger un viaje para llegar aquí un jueves. Y cambió la vida. No es que cambie la vida, pero suma. O sea, suma. Y si suma, está bien. O sea, no hay que criticarlo todo. Ahora va a pagar una noche más de hotel tranquilo. Se puede hacer más, pero lamentablemente... Oye, si tú te fuiste para el interior, ya tú puedes llegar el domingo. Es verdad que bueno. Pero te lo... Eso es lo que yo digo. Pero están ajeno al 80% del trabajador dominicano que coge vacaciones para quedarse en su casa. O para irse para su campo. Pero aunque sea eso, aunque sea para quedarse para su casa. Y un viernes a trabajar para después. Frank está desconectado. Está desconectado. Segundo logro de la licencia de paternidad de dos a cuatro días. Que la crítica ahí es, coño, el sector público tiene quince días. Vamos a llegar por lo menos a acercarnos más ahí. Tercero, el teletrabajo. Que ya había un proyecto de ley, creo que de Orlandito. Orlandito hizo un tremendo proyecto de ley. Ojalá se haya tomado alguna cosa de ahí. Lo hizo basado en legislaciones contemporáneas de Colombia, de diferentes litorales. Y yo no entendí por qué ese proyecto no se... Pero ojalá, ya en el documento el tema ha desglosado. Vi unos cuantos artículos con eso, pero como tú dices, no le muevo en toda la profundidad. Tema de los trabajadores domésticos. Sin embargo, tú lo acabaste en tu tweet. ¿El qué? Tú. En tu tweet de esa mañana. No, claro. Fran ha tuiteado mal los últimos... Yo no sé qué es lo que le pasa. No, y cuando acabó a Farid el otro día dedica con el vestido. A mí me dio pena todos los comentarios que le hicieron a Fran. A Fran lo mataron. Yo le escribí como hermano de Fran que lo borrar y que lo dejáramos así. Yo le iba a decir, Fran, tú no lo piensas borrar. Yo vi que no lo borró. Yo explicaré más adelante de eso. Vamos a volver aquí. Trabajadores domésticos. Que ya hubo un problema con eso porque el Tribunal Constitucional tumbó la resolución. Y debo decir que toda la comunidad jurídica le dijo al Ministerio de Trabajo eso no se puede hacer. Eso no es así. La institucionalidad y la ley son bien claras. Sin embargo, ellos prefirieron someter al pueblo dominicano a ese desgarrador aliento que luego desapareció para mover o vender un logro a favor de una persona que luego quedaron desamparadas porque no se llevaron de lo que decía la ley, no de lo que diga nadie. Pero vamos a explicar un poquito eso porque yo me perdí ahí. Bueno, hay un convenio que es el convenio 189 de la OIT que habla sobre las condiciones mínimas del trabajo doméstico que incluyen el tema de la seguridad social. Ok, claro, sí. Cuando la OIT habla de trabajo digno, habla de un trabajo donde tú tengas seguridad social, vacaciones, otras cosas, prestaciones y demás. Ese convenio no ha sido introducido a nuestra norma jurídica, no ha sido introducido a la República Dominicana y el Ministerio de Trabajo Resoluto sobre eso, o sea, acogiendo esos mismos parámetros que tiene el convenio y luego el Tribunal Constitucional le tumbó eso, lo tumbó en una sentencia porque hubo una acción directa inconstitucionalidad. Porque si bien el esfuerzo era loable, lo que había que modificar era la ley. El código. Y entonces hubo un choque que era fácil de prever desde el punto de vista legal y que generó la lamentable situación de que el trabajador doméstico entendió que había ganado espacio cuando no era así. Ahora. ¿Se va a hacer finalmente la modificación del código? Ahora se está haciendo como se debe hacer. O sea, que eso es algo a favor. Ok. Pero vendría el cuestionamiento social de tú como dueño de hogar, como jefe de hogar, que ahora vas a tener una empleada en tu casa con otras prestaciones, con el costo que eso trae. Claro, pero eso son deudas que ese trabajador requería. Ahora, en nuestro país tenemos un tema de idiosincrasia donde las trabajadoras domésticas ejercen una labor que no aguanta mucho a veces en el costo para el hogar y eso va a ser más complejo y yo creo que pudiera considerarse que vamos a estar viviendo en una sociedad de informalidad, pero es un buen indicio de que se va a trabajar. Es un buen paso de avance. Ahora, creo que como tú dices, hay un trabajo importante de comunicación porque nosotros podemos lograr entender aunque nos pasan un par de videitos para la infografía, pero la clase media, media baja que también tiene personas que cuidan a su niño y todo eso, óyeme, y hay que facilitar también el proceso porque ok, ¿cómo yo le voy a pagar los impuestos? Y tú convertirte en empleador en la TCS. Ese es un tema que hay que profundizar y ser muy, cuando se logre, que estoy bien, estoy a favor de que esta persona cuente con todas sus prestaciones y todos sus derechos, pero que no sea una carga para el dueño, el padre de familia, la madre de casa, en el tema de que tengo que traer una aplicación para estar haciendo tal cosa, como complejización, claro. En algunos casos será poco, pero en otros la verdad es que el Ministerio de Trabajo, y eso me consta, tiene tiempo trabajando incluso en una plataforma para que eso sea más fácil, porque tú decirle a una gente que en su vida ha hecho nada, que tú tienes que inscribir una gente en la TCS y eso es casi condenable. Gente que ni sabe si ellos están inscritos en la TCS. Exactamente. Pero, como dice Fran, o sea, es un buen logro, creo que... Hay que seguir avanzando hacia esa dirección. Y sí pienso que se debió divulgar mejor en la semanal, por ejemplo, decir, se está trabajando en una plataforma, no se preocupen y eso, pero digamos que eso es un paso de avance, que las trabas no vienen de la necesidad de la legislación que era necesaria, sino de la idiosincrasia del pueblo dominicano. Luego tú tienes el tema de la nacionalización del trabajo, que ya está, que el 80% deben ser dominicanos, pero que aquí habla de fortalecer la capacidad del Ministerio de Trabajo de inspeccionar sobre eso. Pero también sabemos que hay una realidad en ciertos sectores donde el dominicano no tiene interés de participar en esa parte del mercado laboral por un tema de sueldo. Hay una responsabilidad del sector privado, del empresarial, de mejorar. Pero hay una responsabilidad de la economía de oferta y demanda. Es correcto. Ciertamente, yo quisiera contratar 80 dominicanos y 20 de otra nacionalidad, pero no hay 80 dominicanos que quieran ponerlo en una construcción, esa es la realidad. No, y ojo, que mejore la calidad de los servicios y las prestaciones más bien a los empleados, pero que no quieran después cargárselo al que compra la vivienda. Claro, luego viene esa otra discusión de tú me vas a aumentar el costo, pero adicionalmente hay otra discusión que deberíamos invitar en algún momento a José Luis Ramón porque lo he escuchado hablar de eso, donde él dice gran parte del problema de los sueldos dominicanos es esa disparidad que hay con el sueldo del extranjero. que yo escuchaba ayer a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, lo mandé en el grupo ese video, donde él anunciaba que en ciertos sectores de la economía canadiense ya no se va a permitir que se contraten trabajadores temporales extranjeros para precisamente impulsar que en esos sectores al canadiense se le pague mejor. Pero ojo, que nuestra querida amiga Betsy del patrón decía ah, ¿quién está al mandolío? No, en realidad me encanta Betsy, de verdad. En realidad yo lo decía, había mandado el video porque es una medida que yo la veo correcta porque hay sectores que se justifica que tú tengas trabajadores extranjeros y en el caso del grupo americano no me refiero solamente a donde participan los haitianos, a que hay venezolanos en muchos sitios, a que hay colombianos, a que hay muchos lugares donde hay extranjeros de otras nacionalidades participando y eso está bien dentro de la oferta y la demanda y la regulación, las regulaciones que existan. Ahora bien, en esta realidad de salarios deprimidos, de trabajo que el dominicano no quiere hacer porque le va mejor viviendo de una remesa o viviendo hasta de los programas sociales, hay realidades de la economía. Claro, pero tampoco podemos, Fran, y ahí quizá yo sé que no es una opinión basada en ningún dato estadístico, pero nosotros tampoco podemos permitir hacernos la idea de que está bien, de que pagar menos basándonos la necesidad sea algo que... No te digo que aquí lo que hay... Los intentos legislativos de adecentar la labor y el pago es algo que, aunque sabemos que no funcione quizá de entrada, marca una pauta de que para allá que vamos. Pero aquí en este caso pienso que la disposición ya existe en el código laboral, que lo que no ha tenido el Ministerio de Trabajo es la capacidad, como dice, de inspección y de supervisión para llegar a un sitio y decir, mira, aquí tú tienes que tener 80 dominicanos de cada 100 porque eso es lo que dice la ley. Pero bueno, eso es más el sector agropecuario y el sector de construcción sobre todo y está pasando mucho también en el sector turístico. Y finalmente, que ahí entraba el bloque que tú comentabas anteriormente, presentaron como una... como parte de la reforma mejorar las relaciones laborales y mitigar el riesgo de acciones judiciales. Es lo que dice Francisco de que tú tienes a los tribunales llenos de casos de trabajo que bien pudieron haberse resueltos en una conciliación o que ni siquiera tenían que haber llegado ahí. Con reglas bien claras y con precedentes bien claros, tú podías resolver eso en el pueblo. No, y mira, hay una realidad... Tú sabes que... Bueno, yo iba a decir que hay una realidad práctica en la República Dominicana de que hay una mafia, no en el sentido estructural, sino yo diría que de práctica común. De oportunismo. Donde hay abogados que estructuran oficinas y equipos de trabajo para captar nacionales haitianos vinculados al sector construcción y entonces abarrotar la jurisdicción laboral de demandas sin justificación y sin pruebas apostando a un juego de números. Yo tiro 100 demandas y con 10 que se me peguen yo hago mi diciembre. Y la estructuración de la jurisdicción laboral está hecha de una forma tal porque, a ver, la reforma del 1992 adesentó el rol del trabajador de cara al empleador equiparándolo con ficciones jurídicas porque antes había un desbalance entre el empleador y el empleado. Pero entonces esas mismas garantías que se generan a favor del empleador perdón, del empleado para quizás nivelar un poco la balanza se malutilizan en el día a día en la jurisdicción laboral por ejemplo con temas tan básicos como la carga probatoria ¿quién prueba qué? Entonces cuando nosotros tenemos que hay una si tú vas mira yo voy mañana a un tribunal laboral yo voy a la primera sala por decir una sala de las que tenemos aquí en el Distrito Nacional y yo veo el rol de audiencia y yo voy a encontrar 35 audiencias y de esas 35 audiencias probablemente sin miedo a equivocarme hay un 80% que son empleados haitianos demandando a sus empleadores dominicanos cuando tú lees cada una de esas demandas dominicanos o haitianos Frank se está hablando de derecho ¿qué es lo que usted está diciendo? no, política no, pero yo no puedo creer esta válida perdón aquí se está hablando de derecho es una pregunta real ¿qué pregunta es real Frank? no está bien pero excusa vamos para la sentencia para que no es una pregunta válida bien si tú evalúas cada una de esas demandas el 80% de ellas incluye a todo el mundo que trabajaba o pasó por la obra y dice que ese empleado ganaba hacía y percibía diferentes cosas que ninguna de ellas la tiene que probar porque en teoría quien debe probar que no es así es el empleador ahora cuando tú junta todo eso y lo aumenta exponencialmente en número caemos en la realidad dominicana que de cada 100 demandas caen 10 y con una sola de esas 10 se arman unos líos en materia de embargo de muebles en materia de embargos en bancos y de extorsiones que se hacen también lamentablemente a los a los empleadores y donde las autoridades históricamente han sido muy permisivas para no decir otro calificativo lo que ha hecho que el sector construcción específicamente el sector construcción tenga 20 15 años de garitao tratando de que esa vaina mejore sin ningún tipo de éxito y yo que tengo constructoras dentro de mis clientes he ido reduciendo la cantidad de casos laborales que yo acepto salvo que sean de los clientes que ya son míos porque la jurisdicción laboral se ha pervertido de una forma tal que es más un dolor de cabeza entonces ahí es que viene la necesidad de que la discusión de la reforma laboral debió desbordar los aspectos cosméticos que se han vendido en la prensa que son muy necesarios y que yo considero son buenos logros aunque se hayan comunicado de una forma extraña y por eso es que yo me quejo no debimos recibir la semanal un lunes ¿qué día hoy? Marte y hoy martes tener el proyecto no, eso debió socializarse eso debió abrirse debió llamarse vengan vamos a discutir ¿tú no crees que sea parte de la biblioteca? pero llamar a quién por ejemplo en este caso porque si estamos hablando de que las universidades ok las 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 asociaciones como por ejemplo Finbus con la que yo he colaborado cada vez que me dan la oportunidad que normalmente se involucran en ese tipo de cosas a cultura legal que nos llamen también que nos llamen óyeme franta como el colegio de abogados que le quiero un asiento en la óyeme si tuviera un colegio de abogados el colegio de abogados o sea tenemos un tránsito el tema es que la sociedad cuenta con personas que constantemente se involucran en ese tipo de actividad legislativa o pseudo legislativa sin embargo ya nosotros tenemos lo que ellos quieren promover ya que yo tengo el proyecto de ley número tal o sea ya ellos tienen eso hecho ahora que va a pasar se va a comenzar a criticar van entonces a tener que sentarse a discutir algunos temas pero la pregunta es el congreso no es el espacio idóneo para tener esta discusión no se puede llamar a vista pública si tuviéramos y ahí voy a ok nuestro congreso lamentablemente no es el mejor lugar para discutir nada y nada más basta señores nada más basta poner youtube y comenzar a ver sesiones de congreso yo están todas grabadas y todas se suben lo que pasa es que nadie las ve pero cuando hay un proyecto de ley que no le interese y tú la buscas y buscas esa sesión tú te vas a dar cuenta de que no es una labor tan sofisticada salvo exponentes que en ese momento lo hacen de una forma magistral no es lo que uno ve en otras cámaras legislativas yo no estoy diciendo que los congresistas no hacen su trabajo yo estoy diciendo que la práctica legislativa dominicana tiende a ser más de quien lo mandó y de que la hoyotoy y el consenso se genera desde antes ya por eso yo digo que cuando esto llega al congreso es muy probable que salvo que la sociedad se riegue que no sabemos si lo va a hacer porque no hemos leído el proyecto completo salvo que la sociedad se riegue esto va a pasar porque ya esto se consensuó por lo menos en la bancada del PRM directa o indirectamente no se consensuó no el presidente va a mandar sus reformas y se la tienen que aprobar como él la manda bueno pero yo te digo una cosa el congreso el congreso no pero eso fue con la constitucional no va a pasar con la norma no es verdad o sea al final el congreso es perremezita ahora mismo y eso es culpa del PLD el PLD fue que perdió toda su plaza ahora el PRM no tiene culpa dicho eso el problema el partido Iván no es el partido de gobierno yo soy independiente Iván es un hombre independiente ahora que ustedes piensan y yo voy a agarrar esto porque me encantó la discusión de que a los a los legisladores le pusieron un oferto en el hacienda vamos a explicar no no porque vamos a hablar de la labor legislativa le pusieron un oferto en el hacienda resulta que hoy en el congreso a los legisladores que han votado a favor de las tres causales le pusieron un regalo en el en su asiento en el hemiciclo que consistía en una carta dirigida a ese legislador un feto de de juguete obviamente o sea de plástico era muy desagradable si de plástico más que de juguete y eh diciéndole como que era eso era una campaña aprobida por el tema de las tres causales que se quiere hacer entender que son personas a favor de la muerte y no es así no es así creo que un poquito como se llegó como llegó un ciudadano a entrar no fue un eso tuvo que hacer un diputado eso no tuvo eso fue el grupo provida entiendo que fue el grupo provida dentro de la del congreso que hizo esto claro fueron otros legisladores claro y a mi me parece primero una falta de respeto una falta de respeto porque tu vas al congreso con tu postura y no es la forma tampoco de lograr ningún consenso claro o sea si esos son los argumentos nos jodimos claro no y que yo respeto al que va al congreso a decir yo soy no estoy a favor de las causales como también respecto a que dice yo estoy a favor porque esa es su postura esa es su postura y es un proyecto de ley en este caso una modificación del código penal que se está conociendo en el hemiciclo se ha conocido por más de 10 años o sea que en realidad veo muy mal que le hicieran ese espectáculo de mal gusto de marketing y peor aún que lo hicieran comenzando la legislatura ahí yo iba creo que fue un mal inicio para esa relación entre ambas digamos entre esas dos bancadas lo que tan pro que no son bancadas en este caso hay del PRM correcto que no son bancadas esas dos bandos corrientes porque definitivamente eso va tú sabes eso molesta y yo creo que debe sancionarse alterar las no sí no mira hay una comisión de ética en las demás diputados y creo que debe sancionar a quien tuvo esa idea porque está mal ahí no hubo una falta de ética porque vamos a suponer que fue realmente algo mira para ayudarte a concienciar mira lo que es cómo se ve un feto a los tantos meses está bien yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo pero tú estás hablando ya de sanción yo tampoco creo que tiene que llevar a nivel de sanción disciplinaria sí no 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 yo no conozco el código de ética sin embargo yo sí pienso que deben llamarle la atención el código de ética ahora nosotros tenemos un problema complejo y es que el congreso lamentablemente en los últimos 20 años se ha ido deprimiendo en la forma en la que se ejerce en la legislatura y eso es algo yo diría que no necesariamente culpa de un partido o de otro sino de la forma en la que el congresista llega a ser congresista y no vamos a entrar en la discusión de cuánto cueste y hay congresistas buenos y hay congresistas malos tenemos congresistas genial y tenemos otros que uno lo ve y no sabe ni que eran diputados o senadores ahora bien Iván ahorita decía algo que es muy interesante para el ciudadano común no es en el congreso que se deben tener estas discusiones si nosotros ahora vamos a ver como los legisladores van a tocar el pulso de la sociedad en twitter en encuestas en discusión académica que se hacen al margen de la legislatura porque ahora la Pucamayma hace un panel o UNIVE hace un panel la UNFO hace un panel y todo el mundo comienza a discutir esto y de ahí se nutren los que manejan la legislatura y digamos que destilan eso sobre los legisladores y ven lo que puede o no puede funcionar porque al final la labor legislativa se ha vuelto casi en una competencia de ¿cómo se llama? mi simpatía una competencia de simpatía ahora bien muy buena la primera debió quedarse ahí eso es un error Sandra Bullock en su prime es que siempre la segunda parte a excepción de The Dark Knight siempre son malas por eso fue que Valbuena no hizo segunda parte hizo la parte de la tercera se la voló es verdad duro duro Valbuena duro Angel Muñiz que fue que la hizo también es verdad no pero Simbal Buena el personaje como tal quiero decir que el ideólogo de Pasadena es que era para Angel Muñiz bueno en fin si ahora vamos a tener una discusión interesante en el congreso que los legisladores ya van a haber tomado quizá la temperatura del tema según sean las discusiones y si estamos a tiempo de salvarlo y quiero agregarte un elemento ahí porque en la reforma constitucional una de las discusiones que para mi va a ser la más difícil es la disminución de la Cámara de Diputados en 53 diputados y esto lo que hace es demostrar que el nivel del debate ahí no justifica que tú tengas 190 diputados que es el argumento del que dice disminuye el tamaño de la Cámara que en realidad eso es un mal gasto dicen lo que es verdad están de acuerdo con la disminución ¿y por qué tú no estás de acuerdo con la disminución? no, yo estoy de acuerdo con una disminución si tú me la justificas o sea, si tú me dices a mí como Cámara de Diputados mire, en realidad podemos hacer más con menos pero de sí 53 ya yo no sé de dónde viene ese número el número vino desde un punto de vista populista y no estoy de acuerdo con el aumento de los diputados nacionales de 5 a 20 porque el diputado nacional es una decisión de la cúpula de los partidos y le quita democracia a eso entiendo que puedan ser 5 pero 20 no me parece mucho ahora y ahí vamos a pasar al próximo tema que a Fran le va a gustar y yo en ese no voy a opinar yo creo pero opina Abinadel sonó a Danilo no, él no sonó lo sonó lo sonó lo sonó a Fran lo sonó mira, Aníbal de Castro hizo ayer o antes de ayer creo que fue ayer sí en el diario libre hizo un editorial muy muy bueno que se llamaba Sin Instracciones que yo sé que tú lo leíte lo leí pero don Aníbal tiene dos meses todo mi cariño y mi respeto con Aníbal que es extraordinaria persona pero tiene dos meses digo dos meses no desde que salió en el programa constitucional justificándola como una gran cosa y no lo es al final del día bueno tú entenderás que no lo es pero como dice ahí al final del día y es lo que más me llamó la atención de su escrito que lo que no lo ha leído les invito a leerlo él decía muchos la oposición básicamente ha podido criticar procesos formas pero nunca ha podido criticar el fondo de las de este gobierno porque este gobierno definitivamente está trabajando en una dirección y esto tú vas a decir no porque eso no tiene sentido no es necesario que se cuento pero todo lo que aporte a blindar aún más nuestra democracia a que personas como Leonel y Danilo no quieran perpetuar porque dicen que esto es un capricho él no dijo eso esto se lo estoy agregando yo mucha gente como Fran dice que esto es un capricho de Luis Abinader capricho es que Leonel Fernández todavía que fue el candidato en el 1996 quiere ser presidente todavía en el 2020 para el 2028 eso se llama capricho yo no estoy de acuerdo con que Leonel quiere ser presidente otra vez pero si le reconozco que nunca lo ha hecho violando una disposición legal y a que usted refiere quien está violando una disposición legal o sea que reconocele eso que en el 2000 él no modificó la constitución ah no no también lo que estoy diciendo es que siempre que lo ha intentado ha sido legalmente viable claro porque tú vas firmando tu pacto de corbatas azules tú vas firmando todas tus cositas que sean a tu beneficio este es el primer presidente que está cambiando el curso de la historia en que tiene todo a favor para ponerse la lluvia en cuanto a veces quiera y no lo ha hecho y lo está haciendo al revés lo que dice Iván es cierto y ojo yo he criticado mucho porque el presidente Luis Abinader cree que es posible lo que él quiere hacer y hizo hacer que sea imposible modificar la constitución en ese sentido ahora bien ahora bien espérate lo que dice Iván es cierto Abinader debe ser el único presidente que motivado por su y ahí yo le digo para mí que él no quiere volver a ser presidente y él sabe que solamente así lo va a lograr porque se lo van a pedir en el partido cuando los números estén tirándose pero Dios mío Francisco no me engañe de esa manera espérate el presidente Luis Abinader está diciendo yo no quiero volver a ser presidente nunca más y yo quiero hacer las modificaciones del lugar para que yo aunque quisiera volver a ser presidente no pueda eso es lo que está diciendo eso es lo que está diciendo y que es lo que está diciendo cuál es tu lectura comprensiva él no está diciendo porque es que tú le estás poniendo un picantico ahí distinto picantico como que se ve se siente chulo en la lengua es el que deja el aftertaste que es que tú dices que el tipo es tan bueno pero tan bueno que aunque él tenga el deseo de reelegirse la constitución se le impida no es eso ah exacto pero no es eso no es eso ¿por qué? porque independientemente de que él pase esta constitución como él la quiera pasar independientemente de que él no se presenta en una reglación del 2028 que bien pudiera no hacerlo que bien pudiera no necesita modificar la constitución para hacerlo pero bien modifícala para que de verdad no lo haga perfecto vamos a tener que esperar hasta que él se muera para confirmar que de verdad él nunca va a intentar elegirse y al final ¿de quién depende? de que él quiera o no quiera y hoy es así pero podemos juzgarlo por lo que él está haciendo ahora claro o sea mira yo te voy a poner un ejemplo tú estás preconcebiendo una cosa en base a lo que tú conoces anteriormente yo estoy preconcebiendo una cosa como ha sido el poder en los últimos 3 mil años pero yo te voy a poner yo te voy a poner un ejemplo de algo con lo que yo yo coincido con Fran en algo gracias yo le estaba diciendo bueno en algo hay que conseguir yo le estaba comentando ayer estábamos viendo estábamos viendo una entrevista de no sé qué fue lo que hizo el presidente Abinader y yo lo estaba viendo yo le comentaba a Sofía yo le decía mira si yo fuera la persona que maneja la comunicación del presidente Abinader yo no dejara que él repitiera tanto que él va a blindar la constitución que le va a poner un candado y eso porque eso no es posible y en 5 años o en 6 o en 15 cuando eso se modifique entonces en retrospectiva los Frank que tienen su hemeroteca van a sacar todo eso video y le van a dar la madre porque no es posible ahora el Luis Abinader de hoy lo que dice es yo no quiero volverme a reelegir aunque yo quiera y él no ha dicho eso pero Frank y va a hacer las modificaciones del lugar ahora lo que yo le diría a Luis Abinader es mira yo entiendo lo que tú estás diciendo y yo entiendo que no es necesario lo primero que yo he dicho cada vez que puedo es que nosotros no necesitamos una reforma constitucional que sea útil es otra cosa pero nosotros no es ni la prioridad y nace de un capricho de Luis Abinader incluso la encuesta que hicimos en Gepiano Pulse dio a que la reforma nace de Abinader no viene de una necesidad del pueblo ahora si ya se va a hacer vamos a tener discusiones Feli Damián Olivares que uno de los abogados por lo menos de su generación que yo me respeto y un tremendo un tremendo hombre hizo dio unos comentarios que no sé dónde fueron pero los reprodujo Eduardo Jorge el profesor Eduardo Jorge Prats donde él decía algo que persona con menos voz que él tenía un ratico repitiendo de que la reforma del ministerio público es tan compleja que hacerla en la forma que se está haciendo va a chocar con la institución como tal y eso va a crear un descalabro como tú cambiarle la goma a un tren que va a ir más rápido pero no arreglar los rieles ahora eso hace que nosotros entendamos o por lo menos es como yo lo veo que nosotros tengamos que entender que si bien es cierto hay una buena intención o una intención transparente la carpintería jurídica que se hace alrededor de eso no siempre es tan diáfana y en esos casos por eso lo mejor es hacerlo con calma a nosotros no quisieron meter como si fuera un niño que tú le dices que le va de una pizza y le mete un brócoli en la boca esa reforma penal por ojo, boca y mano así que se dice ojo, boca y nariz pues la mano no se come sí, sí ahora bien están haciendo lo mismo con la constitucional y van a hacer lo mismo con la laboral entonces mi recomendación en ese sentido es yo coincido con Iván el PRM tiene iniciativas que nacen desde un buen lugar y más porque ellos se aprovecharon de una muy mala racha del PLD para diferenciarse y ganar unas elecciones que un año antes nadie pensó que iban a ganar ahora y son diferentes de buenas eso te iba a decir de buenas intenciones se llega hasta un punto después que tú cruzaste esa partecita de él tiene buena intención él tiene buena intención llega un punto donde hay que lamentablemente ver que es lo que está pasando permíteme decirte algo por favor mira yo siempre he tenido el discurso de que a República Dominicana le ha hecho falta un George Washington ¿qué hizo George Washington? logró la independencia de Estados Unidos tuvo la oportunidad de ser rey que era lo normal en otros países decidió ser presidente es decir un sistema democrático de elección democrático para la época obviamente porque había gente que no podía votar pero democrático para la época primera ganancia y segundo luego de un segundo periodo cuando cumplió ocho años tenía la oportunidad de seguir y él dijo no ya no yo no quiero ser presidente nunca más y creo que debería ser así siempre y desde ahí en adelante Estados Unidos adoptó esa norma de dos periodos de cuatro años y nunca más eso no estaba escrito hubo que escribirlo cuando Franklin Delano Roosevelt optó por un cuarto mandato justificado por la situación de guerra pero a partir de ahí dijeron miren en realidad esto es bien salió bien pero pudiera pasar que alguien lo haga mal entonces vamos vamos a limitarlo constitucionalmente entonces a República Dominicana eso le ha hecho falta porque desde nuestra génesis el primero que quiso seguir fue Pedro Santana que puso su artículo 210 en la constitución reelección y desde ahí nosotros hemos estado obsesionados con el tema de la reelección presidencial obsesionados un presidente gana hoy y ya mañana le están preguntando usted se va a elegir gana una segunda vez y de una vez le están preguntando usted se va a elegir o sea es una obsesión que tenemos si Luis Aminader tendré que esperar hasta el día que se muera que espero que que sea primero que yo porque él es más viejo que yo obviamente claro yo quiero que él se muera primero que yo deseándole hasta la muerte al presidente es una falta de respeto descomunal que tenemos aquí hoy tendré que esperar hasta que él se muera para aplaudirle que él haya cumplido con eso y se lo voy a aplaudir aquí pueden ponerse el video guardarlo se lo voy a aplaudir que él de verdad haya hecho teniendo la oportunidad de ser presidente de nuevo diga siempre que no lo diga en el 32 lo diga en el 36 lo diga en el cuantos pero mientras tanto valoramos la posición actual y vemos en el tiempo que se mantenga así sí pero oye lo que te estoy diciendo para que vea que quiero ser coherente si él lo hace el día que se muera óyeme voy a su funeral y se lo aplaudo perfecto porque está feliz está perfecto esa postura pero mientras tanto no te opongas simplemente pero mientras tanto sigue dependiendo sigue dependiendo de su voluntad mira yo tengo yo tengo aunque haga la modificación vamos a hacer vamos a hacer una mezcla ahora vamos a hacer un medley número uno tenemos funcionario nuevo tenemos a Guido que va pidiendo sí 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 un aplauso a Guido yo le estaba yo le estaba diciendo duro Guido yo le estaba diciendo un aplauso a todos los trabajadores que estaban haciendo yuca tres días antes así no no Guido Guido para mí es una persona que vaya hace un buen trabajo en el hotel tiene el conocimiento técnico necesario para hacerlo creo que él ha hecho en los últimos años un rebranding interesante de cómo él se está cómo él está trabajando la política y nada yo pienso que fue una buena designación hubo hubo como como un tema que yo no sé cuál era la razón que el que estaba no quería soltar él claro pero eso no es una discusión o sea eso no es que tú lo quieras soltar que el presidente hasta subieron un meme ahí de muy mal gusto como que él había tenido una riña con el ministro Paliza ellos lo subieron y dicen que se o cuantos pero él es tan osado porque en el post de Paliza Paliza puso como que oye la gente no es fácil que se o cuantos y el público le respondió bueno la foto habla sola porque en la foto aparece golpeado como que yo creo que Guido tiene una gran oportunidad porque Guido el único cargo público que ha tenido que yo recuerdo es consultor jurídico del poder ejecutivo y fue en el 2000 2004 y en una administración en la que él también aquí se lo preguntamos cuando vino a la entrevista tuvo ciertos inconvenientes porque todo el mundo recuerda que tuvo un problema con el embajador de Estados Unidos Guido tuvo otros problemas más adicionales esas cosas que pasaron y Guido era muy joven Guido debía tener en esa época treinta y pico bajito o sea era un tipo joven entonces ahora tiene la oportunidad de en otra etapa de su madurez mostrar a un funcionario público que vaya acorde con lo que ha sido su discurso yo lo escuché el otro día decir que él por ejemplo no va a aceptar que ninguna publicidad de Indotel esté su cara o sea que él no va a utilizar la institución como una plataforma de promoción política como Alejandro Fernández exactamente y lo veo muy bien he escuchado que tiene interés de hacer un enfoque también hacia los usuarios que en Indotel es una superintendencia tiene esa lógica de que oye yo necesito proteger al usuario pero también asegurarme que el mercado funcione entonces creo que desde ese punto de vista él tiene una buena oportunidad y hoy justamente él hizo unas designaciones que también hablan muy bien del equipo que él está formando lo hizo incluso como con los tuits decretos poniendo sí poniendo la formación de esas personas claro como el currículum y por lo que veo no los conozco a todos pero sé que hay gente ahí muy buena y creo que como tú dices parte de ese rebranding que él ha hecho se puede completar ahora con una buena gestión desde el Indotel debe completarse así si tú sabes que en un momento como que yo y de hecho aquí lo hablamos estábamos como preocupados por la actitud que él tuvo en algún momento incluso hacia su mismo partido pero yo creo que es muy positivo ese giro que él le dio a su imagen creo que sobre todo también la apertura que tuvo el partido porque a pesar de tal vez unos ataques desafortunados en un momento también por parte de Rafael Albuquerque como que se pensó como que hubo como una campañita en Ramón Albuquerque perdón Ramón Albuquerque hubo como un temita y sin embargo creo que el partido en ese momento se manejó bien porque no le fue como que ahora estos son mis enemigos sino que le buscó la vuelta para mantener la unidad que al final yo creo que es lo más importante y al final salieron tranquilos en el sentido yo vi que a Arroyo lo nombraron lo pusieron el subgerente vicepresidente ejecutivo vicepresidente ejecutivo de barreservas sí bueno y Julio César Maletín fue para seguro para la superintendencia de seguro se quitaron a Josefina a Josefina la mandaron para a Inaypi ese es uno de los mejores puestos aparentemente si no pregúntale a la superintendencia de seguro no no el de seguro el historiador ¿cómo se llama? que tiene todos los años del mundo el historiador de seguro Euclides Gutiérrez Euclides Gutiérrez Félix ese es bueno ese hombre duró ahí como 20 años un abrazo y entonces los funcionarios que se quedan tienen que volver a hacer declaraciones bueno ahí viene un tema interesante porque la ley de declaración jurada de bienes dice que si a ti te cambian de puesto tú tienes que volver a hacer otra declaración jurada y también cuando sales del puesto pero ahora el presidente a los que confirmó es decir a los que no cambió porque al que no te ha cambiado ahora mismo está confirmado le está diciendo ustedes hagan una nueva declaración porque es de un nuevo periodo el presidente se lo pidió eso es lo que tengo entendido que pasó en el consejo de gobierno yo fui a la ley para verificar si la ley ya no establecía eso porque yo iba a decir conchero pero eso la ley lo dice en realidad pero en realidad la ley así taxativamente no lo establece o sea que todos los ministros incluso lo que lo que siguen vigentes en sus cargos tiene que hacer el canciller por ejemplo que hizo su declaración en el 2020 cuando asumió tiene que hacer una nueva declaración ahora en el 2024 a pesar de que a él no le han dado un decreto nuevo él simplemente de boca lo confirmaron tú sigue a ti no te vamos a cambiar entonces va a ser un punto de inflexión importante porque si bien es cierto que las declaraciones juradas de bienes como están concebidas para mí sirven para muy poco sirven para muy poco porque al final le cuentas lo que tú dices o sea si yo digo que tengo una camisa rosada y una camisa blanca quien me va a decir que no tendría que ir a mi casa esa es una pregunta que yo iba a hacer como uno puede hacer verificación verificación ese es un fallo de la cámara yo te voy a decir algo que lo discutí ahora no recuerdo en qué foro fue hace como dos o tres semanas yo creo que era cuando estábamos hablando del tema de la prescripción de la corrupción en el ámbito de la ejecución de la modificación al código penal exacto las declaraciones juradas sirven para poco y eso no fue un error del legislador eso fue algo que el partido de gobierno de ese momento Frank no diga eso porque tú le estás tú le estás dando eso esa es mi opinión perdóname la cámara de cuentas esa es mi opinión tú debes morir buscame la ley buscame la ley del 2014 si no dice que la cámara de cuentas tiene la facultad de hacer la investigación necesaria para confirmar lo que se saca a los legisladores del PN no me haga eso se le fue por error las consecuencias de tu presentar declaraciones juradas que no sean que sean verificadas y que al momento de la verificación sean falsas o no sean reales porque son cosas diferentes y cuando se estaba discutiendo el tema de la prescripción de la corrupción en el código penal reformado que se va a reformar había una discusión de 20 años muy poco debería ser para siempre o 50 años etcétera y yo decía miren este es el mejor momento para discutir que es lo que una declaración jurada y como se debe tratar y yo oye lo que yo propongo número uno la declaración jurada debe debe la ley una ley de declaración jurada reformada evidentemente porque tenemos una debe decirte exactamente que tú debes poner y que no por ejemplo no es verdad que un contrato de venta condicional pueda estar en una declaración jurada como un bien inmueble explica eso ok explica eso no 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 lo voy a explicar no lo voy a explicar número uno número dos si debe ser considerado entre comillas si deben ser considerados perdón entre comillas los pasivos pero tú debes discriminar entre los tipos de pasivos que hay porque también hay veces que un pasivo te voy a poner un ejemplo de una de la comunidad se puede ver como si es de una sola un pasivo de la comunidad suena feo me refiero de de una comunidad de bienes a una comunidad de bienes perdón ya ok bien continuamos muy triste bien bien muy lamentable número dos digo número tres que pasa cuando el funcionario deja el puesto deja el cargo público la función pública o lo mueve el ministerio público debería tener la obligación de oficio de cada funcionario de cierto nivel inmediatamente ejercer una labor de investigación que culmine con una verificación diciendo no encontré nada espérate permíteme leerte permíteme leerte esto para que tú no incluye tu análisis claro tú me lo vas a agregar ahora y yo digo ministerio público porque nosotros lamentablemente no tenemos cámara de cuentas déjame leerte de verdad déjame leerte pero para tu crítica a la ley pero te me puse al ando para tu crítica a la ley no porque ya la cámara de cuentas que está ahora la eligió el PRM nosotros tenemos oye para el país es igualmente útil el colegio de abogados y la cámara de cuentas bueno pero la eligió el PRM para que no digan que la del PLD entonces el PLD en la ley del 2014 que decía la ley del 2014 en un congreso que no era mayoritariamente PLDista no 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 en 2014 había PRD había otro partido dice el artículo 12 en aquellos casos en que se presente denuncia de falsedad o fraude sobre una declaración jurada de patrimonio o que la Procuraduría General de la República en el curso de una investigación advierta alguna responsabilidad sobre el funcionario obligado que amerite una investigación solicitará a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana la realización de una inspección y análisis de la misma que le está dando la facultad de decir ve acá vamos a coger el ejemplo del contrato de venta acondicionada tú me pusiste a mí que tú compraste Gepiano Studio y que eso te costó 5 millones de pesos ese es el valor 5 millones de pesos vamos a poner dólares porque Gepiano Studio debería estar en otro nivel pero 5 millones de dólares maltrató a Gepiano pero resulta que ese contrato fue un contrato de venta acondicionada es decir donde yo hice una separación y dije mira te voy a dar 20% ahora a la firma del contrato y voy a durar 5 años pagándote los 5 millones de dólares yo tengo 5 millones de dólares en mi patrimonio del día que yo firmé ese contrato no yo tengo ponte que di 500 mil dólares de inicial y hay 4 millones 500 mil que son una deuda pero ahí vamos con la segunda parte debe el funcionario actualizar en tiempo real cuando las condiciones cambian no es tan difícil me explico supongamos que eso que dice Frank es así Frank entra a la función pública y dice que él tiene un apartamento de 300 mil dólares pero en verdad Frank lo que tiene una venta condicional de lo cual avanzó 30% que era el inicial te voy a poner un ejemplo 90 mil dólares si a los 6 meses Frank por las razones que fuere pierde eso o lo transforma porque vendió el derecho que él tenía Iván que ahora que está que no está en su gobierno pero que está viendo mucho dinero dice Frank te compro ese lío que tú tienes ahí debería tener la obligación el funcionario de actualizar su declaración jurada no al final sino cuando hay un cambio que sea de los que dice la ley que tú debes incluir o cambiar cuando digo que dice la ley es la ley que yo aspiro yo aspiro a un sistema en el poder ejecutivo más parecido a lo que está en la ley del poder judicial que no te voy a decir que se haga perfectamente pero creo que es más avanzado porque por ejemplo un juez para pedir un préstamo tienen que solicitar autorización del concedor del poder judicial para solicitar un préstamo o sea para yo comprar una casa siendo juez yo tengo que ir al concedor del poder judicial y decirle mira yo voy a solicitar un préstamo de 5 millones de pesos para meterme un apartamento de los de la ciudad Juan Bosch o de la Jacobo Magnuta yo tengo estos 2 millones de pesos tengo que decir donde son tengo que decir que esos 2 millones de pesos son un millón de pesos que yo he ido ahorrando de mi sueldo que es el sueldo de un juez de primera instancia que son 180 mil pesos por ahí 150 mil pesos he ido ahorrando pero resulta que yo estoy casada o casado y entonces mi esposo va a poner un millón de pesos más que él se dedica a comerciantes y el consejo tiene que emitir una aprobación y sin eso el banco no te lo desembolsa el dinero entonces yo creo que mientras tú tenés la función pública eso debería ser norma completa todo el tiempo y ahí yo yo aporto que parte de la discusión debe ser también y lo digo no quizás por las cabezas de las instituciones sino por lo que están debajo la necesidad de mejorar los salarios en la función pública siempre he pensado que si bien el ejercicio de la función pública es inherentemente un sacrificio del ser humano porque dice dejo de desarrollar mi vida a espaldas de la publicidad que genera la función pública y me expongo a eso pienso también que debe tener siempre salarios competitivos que permitan yo estoy de acuerdo con eso pero mira los salarios son en muchas instituciones están bien por eso dije yo te puedo aceptar que hay instituciones donde no se ha equiparado que hay funciones donde no está muy claro que deberían tener mejor salario soy uno de los defensores de que en el caso de las instituciones que regulan servicios económicos como las superintendencias si creo que deben ganar parecido equitativo regulado no te vaya más lejos no te vaya quizá a los superlativos vámonos a la dirección legal de una institución importante o sea que paga una dirección 250 mil pesos un militario exacto entonces tú quieres tú quieres buscar tú quieres buscar a un funcionario que tenga clase mundial entre comillas pero en una firma de abogado él se busca más de ahí pero perdóname franchi que es por algo que se llama servicio público si por la es decir tú dices en un momento tú sabes que el servicio público el servicio público no es lo que pasa es lo que pasa es que el servicio es por la naturaleza de la función que tú ejerces y a quien tú le estás sirviendo pero espera lo que pasa es que hay una parte importante del servicio público que se ha ido perdiendo y que debo decir que más allá de una crítica de una realidad que el PRM ha aportado mucho a eso que ser servidor público no te da prestigio hoy en día oh no te lo da no no perdóname te lo da el que tú sea Iván por ejemplo y que tú eres un tipo bueno y que tú eres un tipo serio y tú eres un tipo servicial y honesto y el que te conoce dice coño que tipazo Iván que los servidores públicos deberían ser como Iván no hay muchísimos que son muy buenos que por el simple hecho de tener el tag de servidor público cuando salgan de su función en el sector privado probablemente no tengan interés en ello y quien te dijo a ti que eso lo instauró el PRM si de hace rato cualquier persona que se pasa al lado del gobierno independientemente cual sea el partido ya es una persona que se vendió dije que lo alimentó más el PRM pero por qué tú dices por la compra de personas que hicieron de transfugismo eso lo propició el PRM más que cualquier otro partido nos han dicho que otros no lo han hecho yo creo que tú lo estás politizando uno dos espérate espérate porque ahora mismo el ser político es prácticamente ser no un delincuente pero ahí en términos medios porque hay puestos donde no puede poner un político porque no hay político serio entonces eso en estos cuatro años se ha alimentado más bueno no yo creo que siempre ha habido una discrepancia entre la filosofía de la política ejercida de manera adecuada y lo político dominicano nosotros no tenemos ahora mismo vivo 15 políticos reales y yo te voy a poner uno que a mí siempre me ha gustado distinguirlo no no yo estoy hablando de otras cosas yo te voy a ponerte un ejemplo a mí me parece independientemente del atuendo que se puso en el hotel que Pacheco es uno de los grandes políticos que tiene la República y no debió ponerse esa ropa no debió ponerse ni debió ni siquiera comprar ahora ahora ese Pacheco ahora ese Pacheco le queda muy mal ahora Pacheco es Pacheco para mí es un político dominicano acabado totalmente ahora como Pacheco no hay 10 no si claro que si pero venga en el PRM claro que si como que no decidete no no yo estoy pensando que tú estás hablando como en la Cámara de Diputados dime 10 Pacheco en el PRM en el PRM Paliza Paliza es un tipo afable, abierto, humilde ¿cuántos años tiene Pacheco haciendo política? bueno ¿cuántos años tiene Paliza? Paliza es una persona joven pero eso es lo que te estoy diciendo ¿cuántos años tiene Pacheco haciendo política? voy a hacer una desde que yo tengo uso de razón ¿infidencia? ¿cómo con infidencia? infidencia ¿cómo que? voy a revelar algo que me contó una persona no estuve ahí no estuve ahí pero lo puedo decir porque no importa en el en el 2000 2000 2002-2006 acuérdate que Pacheco fue diputado y es el diputado del lío del entre en todo de los tiros en la Cámara de Diputados el trabajo de el trabajo de la curul el trabajo de su curul de hecho a mí me dijeron que yo fue que mandó los tigres a mi para pero lo puedo decir y está abajo de la curul y todo Pacheco ¿sabes qué? aquel Pacheco se reivindicó con el Pacheco versión 2020 y yo lo dije desde el principio aquí que creo que Pacheco hizo un trabajo político de calidad en la Cámara de Diputados quizá eso no signifique que la Cámara de Diputados que él ha dirigido ha sido la mejor yo creo que no porque el el desempeño legislativo te lo dice pero si ha sido capaz de convertirse en un ente articulador y una gente a la que tú puedes llamar y decirle quiero vete y quiero plantearte mi opinión sobre esto tú sabes que que no vamos a no vamos a emitir juicio no vamos a emitir juicio no dije el secreto no pero tiene el secreto no no ya sí mira no vamos a emitir juicio retiro lo que dije de los 10 de los 10 Pacheco sin embargo lo que quería resaltar es que Pacheco para mí es uno de los políticos no definitivamente así y lo estamos esperando aquí y lo estamos esperando aquí y hemos pedido que queremos entrevistarlo vamos a traerlo ya y yo digo que si él viene tiene que venir con la misma pinta que vino debe quemar esa pinta no es solo que no va con él no va con su forma coño está feo ahora bien Luis Butón se entera que ese conjunto existe está feo está feo ahora bien Frank últimamente se está fijando mucho en la vestimenta quiero hacer una aclaración con el tema de las ropas y Faride ah después que la acabaste en redes que se te volvió eso como un búmero porque te acabaron a ti pero cuéntanos y no quise responder porque no quise alimentar más el tema es la verdad pero voy a decir una cosa vamos a dar contexto Faride va por lo que yo he visto por un muy buen camino y he escuchado a su equipo de trabajo que está haciendo ya buen ruido como yo lo veo Faride le va a dar un giro al ministerio de interior y policía que era justo y necesario y que y que está tarde porque óyeme algo nadie salvo los que tienen algún tipo de vinculación con la función pública sabe lo que se hace en interior y policía óyeme tú le preguntas a mi mamá mami que hace interior y policía y si acaso te va a decir que ahí es que se reúneban los carnes de óyeme perdón de armas ahora Frank tú hiciste porque en contexto Frank hizo un tweet criticando que los medios habían se habían enfocado mucho en la ropa que usó Faride no déjame hacer cuento entero yo entiendo que lo que ella se puso yo voy a buscar pero vamos a leerlo vamos a leerlo que está aquí yo voy a decir el tweet lo que ella se puso Iván lee el tweet vamos a ver dice si eres funcionaria recién estrenada y de lo que se habla es de tu ropa comenzaste mal ¿qué día fue eso? eso fue el estoy ciego 19 el 20 de agosto ¿qué día fue que Faride asumió la clave? ese fue su primer día Faride bueno Faride asumió ese fue su primer día primero o segundo día Fran dale ¿qué pasa? el tweet viene o sea saco el tweet ¿fueres afortunado o no el wording del tweet? ¿fueres afortunado el meaning del tweet? yo debí poner más contexto sí bien está bien ok vamos a ver ¿por qué está? coño el tigre me tiene ahora el procurador mira yo lo que digo es que Faride está en un puesto donde debe proyectar algo distinto y ella tiene la capacidad de hacerlo porque todo el mundo la reconoce a ella como una mujer fuerte de carácter con capacidad yo lo reconozco una mujer brillante ¿y por qué va a mostrar algo diferente? ¿a qué distinto te refieres? no puede andar en ese tipo de vestimenta vestidos así son muy sociales pero porque pero espérate yo creo que estás estereotipando a la mujer si fuera un hombre dice lo mismo si se pone lo que se puso Pacheco está mal Frank ¿cuál era el problema de lo que ella tenía puesto? ¿qué es que tú? mira ¿qué era lo correcto? y vestido de hombre ¿verdad? con pantalones con su saquito ¿qué dijeron la gente de Vaina en estilo? ¿cómo hablamos de estilo? ¿le hablamos de estilo? no porque eso fue antes de yo creo que no he tocado ese tema pero se puede hablar vamos a entender la principal razón por la que la gente no identifica al Ministerio Interior de Policía es porque históricamente el jefe de la policía ahora director de la policía con quien ha despachado con el presidente no con el Ministerio del Interior nunca y eso pasó con el PLD eso pasó con Balaguer eso pasó con todo el mundo ella tiene que romper eso correcto en realidad tú debes decirte como Madame Secretary que se vestía femenino porque yo no sé que eso no se vista femenino es que yo pienso que eso no le ayuda honestamente no, óyeme yo soy el menos yo entiendo que trato de no ser misógino puedo tener comentarios que se van a decir porque tenemos a veces se te sale como todos los hombres por más que uno intente le sale la evolución de 2000 años 5000 30.000 años de historia no, y Fran tiende a favorecer yo trabajé 8 años directamente con una mujer no, es la verdad o sea una amiga mía en Twitter me criticó y yo solamente le puse tú me conoces más de ahí porque el tweet la crítica no es desde la misoginia no, no te respondí porque yo sé que lo tuyo fue por tu mismo político oye, pero mi tweet fue light pero mi tweet no fue desde la misoginia es cualquier asesor político que ella busque serio en el mundo lo primero que le va a decir es mira la ropa tenemos que hacer porque se puso ese vestido ese día y ayer tenía otro vestido dando una declaración con el jefe de la policía al lado o sea, tú entiendes que Faride debe renunciar a su feminidad no, no porque eso proyecta otra cosa y por ese como un chamaco es una vaina yo no he dicho ese pero no he dicho eso y un chaleco de seguridad pero eso eso que ella se puso no va en ese momento bien para asesorías ahora quiero dejar claro algo Fran de Faride yo espero mucho porque es una mujer está dando como dice Franchi los pasos eso que anunció del Huacal eso está espectacular dime tú o sea, tú me vas a decir a mí eso está demasiado bien ahí tienen que sacar todas las oficinas que sean de servicio pero tú has ido al Huacal claro que yo he ido ¿y cuál es el problema del Huacal? pero primero empezando por el parqueo claro, por un edificio un edificio de servicio perdóname todo lo que ella presentó de seguridad oye, había un informe de hace yo no sé cuántos años que a mí me le dijeron que si pasaba una desgracia ese jodio perdóname o sea, empezando por ahí el ministerio de la policía Iván, eso pasa en el 90% del edificio de aquí ese edificio se hizo en el 1950 cuando aquí había 10 carros entonces, los parqueos te los reconozco ahí había un problema enorme de ascensores se cambiaron hace muchísimo tiempo y funcionan lo que pasa es que hay mucha gente obviamente tú tienes que esperar eso no es nada del otro mundo pero tú vas a la oficina y es una oficina como cualquier otra si ese es el gran problema del ministerio de la policía ese es el gran cambio que va a implementar Farideh comenzamos mal ese es uno de los cambios si el gran cambio de la seguridad ciudadana es una campaña publicitaria de una cultura de paz que está bien que se haga pero ese no es el problema oye, el problema empieza en casa y si hay problema en la casa oye, el problema empieza en casa si hay problema en casa en que a nivel de estructura ni siquiera tenemos la comodidad para tener buenas reuniones para tener buenos espacios o sea, no va a funcionar pero ella tiene otras oficinas para eso ahí está el Instituto Nacional de Migraciones ahí está la Dirección General de Migración yo creo que a ese edificio hay que darle hay que hacerle como un giro de uso buscarle ¿cuál es la oficina? ética puede estar ahí ese edificio ética está ahí es que se puede quedar sin problema yo no la he oído a ella quejándose de la oficina ahí está la Dirección General del Presupuesto el presupuesto funciona muy bien ahí estaba el Ministerio de Administración Pública te voy a decir algo el huacal que yo sé que tú has ido mil veces más que yo yo he ido muy a cada vez el huacal es un edificio aqueroso no, no es pero ¿qué es lo que tiene de asqueroso? no, no, no y te voy a decir quizá he tenido mala suerte quizá las siete veces que he ido he tenido mala suerte ahora se hacen filas absurdamente largas en los ascensores porque a cada rato hay uno dañado uno dos el edificio huele a viejo a viejo a la edificación vieja no a persona vieja a la edificación vieja y hay viejos también hay gente que tiene toda la vida y tres pienso que lo que ella dice es algo a lo que deberíamos apirar en todas las instituciones públicas donde hay edificios viejos o sea tú me dices fue hecho en 1950 genial que bueno que ha funcionado ahora ¿en qué año se hizo el Plaza Nacional? 1947 ya vamos a reducir al asunto ¿en qué año se hizo el edificio San Rafael? nosotros estuvimos ahí ocho años yo no estoy remodelando el Palacio Nacional tú lo vas a comparar si es por eso la Cancillería eso era la Casa de Tad de Trujillo ¿en qué año? pero no tiene que pero mira la infraestructura de Cancillería porque mejor es la infraestructura pero hay que mudar pero que es un bendito edificio que sin que no que pueda poder coger ¿cuándo instituciones hay allá? caben toditos caben bien tan cómodos ¿se hizo ya ese levantamiento? no te estoy preguntando hay parqueo para todos los funcionarios que trabajan ahí pero yo te pregunto a ti ¿se hizo ese levantamiento? pero es que yo no sé ella está diciendo que hay que buscar una oficina nueva porque mira lo que pasa es que aquí hay un hacinamiento hay 200 personas ahora sí ella me lo justifica así Fran es anti Farid yo estoy de acuerdo al contrario y da pena y da pena y voy a leer mi tweet tengo grandes expectativas de Farid y me encantaría que ella las tiene eso es lo que yo quiero voy a leer mi tweet tenemos que ir cerrados porque una tipa es una tipa admirable pero la verdad es que tiene que mostrar resultados qué pena leer este comentario tan desafortunado y machista de alguien tan prudente como tú sigo creyendo que la mejor oposición se hace desde la sensatez y la cordura no de todo hay que tuitear bendiciones mataron a Fran y ese fue de los más decentes si tú te pones a leer todo para abajo yo dije diáñez sin piedad y Farid no tiene voz todavía a ellos no le han dado la clave todavía de los voces un abrazo a Farid ¿qué tema se nos está quedando? se nos queda el de la energía eléctrica hay un azote ahora mismo hay una discusión de quién es el culpable el ingeniero Morrison refutó unas críticas indirectas que se hicieron desde las EDES al final yo te voy a decir algo yo no tengo idea de verdad ni de quién es el culpable ni nada del sector ahora la percepción generalizada es que hay mapagones y que aparentemente las horas de luz que se estaban dando no se están acercando ni siquiera a las que se prometían hace dos o tres años mira la percepción está acompañada de una realidad numérica el presidente de la república tomó una decisión política que fue mira yo quiero proveer la mayor cantidad de energía posible porque la generación está entonces obviamente la necesidad de la generación aumenta cada año y eso hay que programarlo pero había porque la entrada de Punta Catalina permitió esa holgura pero además de proveer la energía tú tienes que tener una infraestructura de distribución de transmisión y una infraestructura de cobro porque eso tiene un costo a la generadora hay que pagarle entonces ¿qué pasa? en las pérdidas que es toda la energía que yo sirvo pero no cobro hubo un se disparó y las inversiones en infraestructura que había que hacer en transmisión para llevar la energía a los hogares en subestaciones en cableado y demás esa inversión se cayó en los últimos cuatro años porque una parte dependía de financiamiento internacional y cuando comenzaron a hablar de pulpo eléctrico los bancos financieros dijeron yo no quiero oliva financia tu asunto que yo no quiero meterme en esos problemas uno y dos porque internamente en las edes hubo una mala gerencia y eso es en todo el sector eléctrico en este gobierno se ha dado una mala gerencia se ha dado la necesidad de cambiar superintendente de cambiar de la sede de cambiar en el CUET en el COSA el mismo de Punta Catalina al principio hubo que cambiarlo o sea hay un problema que es el reflejo de cuatro años de la oposición advirtiéndolo y el gobierno diciendo no no está todo bien está todo bien ahora llega Celso Marrancini a tener ya más control de todo el sistema porque él es el que está designando a las personas en las edes y de hecho está designando peledeístas o gente que estuvo con el pelede Don Celso ha designado muy bueno técnico de todos lados entonces ahora como venía un lío yo creo que él se adelantó al lío y le echó a la cuava a Milton Morrison yo no sé si a Milton Morrison se lo advirtieron y le dijeron mira te vamos a pegar este muñeco a ti porque en realidad fue aquí que se armó el lío pero aguanta el golpe y Don Celso advirtió que algo que a mí me pareció interesante él dijo miren para que ustedes sepan van a venir más pagones pero oye Francisco la verdad es que pero no lo que pasa Fran es que mira llegó Don Celso y hay un lío al lado pero es culpa no pero que Don Celso no llegó ayer Don Celso tiene dos o tres años ya dos años en el proceso unificado pero el problema de la energía eléctrica no se resuelve pero perdón se hubiese resuelto si se hubiese hecho realmente pero íbamos camino a la solución y lamentablemente y lo he dicho en el grupo del Patreon este gobierno nos acostumbra a la mediocridad no lo hicimos mal pero mira lo vamos a solucionar pero está mal por culpa tuya que barbaridad pero es la realidad Iván yo no manejo tú te aprovechas de cada no me aprovecho yo estoy diciendo la verdad pero yo pienso que donde estábamos ahora mismo no debimos llegar yo pienso que cuando estaba el PLD estábamos mejor por lo menos un tema de percepción ¿pero estábamos mejor en qué? en el tema del suministro por lo menos en mi casa la luz que llegaba a mi casa en mi casa no se iba la luz y yo veo en los grupos de WhatsApp la gente regala hoy Julio amaneció pegajoso Julio hoy amaneció pegajoso y en esos casos porque la planta tampoco entró lo único que te quedé es que tiraste al piso y que el piso te frío y que el piso te frío y movete como si fuera un canón para ir agotando el frío del piso ¿tú sabes lo que es eso? y si no metete en el balcón a ver si sopra una brisita mira no es fácil yo creo que queda en un voto de confianza como bien dijo yo entiendo que Don Celso se la va a jugar y va a tirar para adelante ahora yo lo que lamento es que el grito de llegó la luz volvió volvió esa alegría señores recomendaciones mira yo quiero recomendar un libro que me cautivó el libro se llama dime quien soy de Julia Navarro es un joven periodista que le encargan de investigar la vida de su bisabuela la que no conoció nunca y que su familia nunca estuvo presente y resulta que la bisabuela tuvo una vida bastante interesante entre la segunda guerra mundial la guerra fría acciones vinculadas al nazismo pero también al Estados Unidos o sea es bien interesante y me cautivó por varios días es de Julia Navarro ok yo voy a recomendar para los que tienen niños hay una película que está en Netflix no sé si es nueva que está pero ya en lo que va las últimas dos semanas yo tengo que haberla visto ya ocho veces porque a mí la película si mi hijo cada vez que prende la televisión que lo ve esa yo en serio de nuevo se llama super heroicos está Pedro Pascal está esta Priyanka Chopra Chopra y muy bella Priyanka si es esa es como una hindúa yo la vi en vivo una india muy linda muy linda con uno de los con Jonas con Joe Nick Jonas Nick Jonas no yo estaba casado con la de Game of Thrones el caso es que la película de superhéroes pero al final bueno a los superhéroes pasa algo que tan no pueden pelear y son los hijos de los superhéroes que tienen que salvar el mundo no una película literalmente una película oye hasta yo mismo me la he disfrutado ya tantas veces que la he visto yo también sé los diálogos pero la recomiendo sobre todo para los que tienen niños sobre los 3-4 años la van a disfrutar bastante está en Netflix mi recomendación viene de una discusión que tuvimos Julio y yo en Chogón búsquenlo y escúchenlo y es ver este fin de semana la trilogía de Batman de la de Christopher Nolan la verdad es que yo la voy a ver este fin de semana y la verdad es que tener la posibilidad tú pide pizza yo pido pizza invítame esa es una película que vale la pena verla una atrás de la otra y cada día más yo pienso que el Joker de Heath Ledger no 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 tiene comparación tengo una pregunta para ti porque no he escuchado el episodio pero vi que comentaron que hablaron del Z3 de Pierce Brosnan en Golden Eye no hablaron del BMW de Tomorrow Never Dies que él lo maneja con el celular si claro que si el serie 7 el serie 7 claro que si oye yo vi eso en el cine con mi papá nunca se me olvida mi papá es fan de James Bond y yo por ende también me hice fan y Pierce Brosnan para mi es mi favorito sentimentalmente es mi favorito podrá no ser el mejor pero esa escena cuando ese tipo coge ese Nokia y le dice porque era un Nokia ah que tú lo puedes manejar y él dice tú tienes que aprender y él dice déjame intentar ir y comienza a darle con todo le da con todo como que tiene como que es un joystick que él está usando óyeme para la época era muy impresionante claro pero Frank oye el episodio porque como tú dices muy fuerte muy fuerte lo de Frank pero también estoy generando que la gente quería señores hasta aquí el episodio de hoy gracias Frank y nos vemos en la próxima